¡Suscríbete al canal! 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 Cambian el timing de los Quick Time Events Así que tiene una curva de dificultad interesante Si vas variando las armas Y el juego parece que te obliga a variar las armas Porque las armas tienen distintas afinidades Con respecto a los enemigos Distintos atributos elementales Y aparte de distintos sets y distintos timings Distintas distancias Porque ahora yo estoy usando una ballesta Que tiene amplio rango Pero por ejemplo una espada corta Va a tener muchísimo menos rango El sistema de combate es súper completo Y súper complejo Aparte de que tiene magias y demás Magias ofensivas y todo eso Que yo solo tengo una de momento Porque es el principio del juego 28 me faltan 3 dpm Es que todavía no he visto nada Que es lo mejor de todo Con este arma estoy quitando muy poco Debería estar llevando otras cosillas Pero a cambio tengo bastante más rango Y el set de movimientos Se me hace muy fácil acertar el timing Por ejemplo con la lanza No acertaba el timing Y con el hacha me costaba un huevo Con el hacha larga Muerto Distintos tipos de daño Piercing, blunt Sí Distintos... Había comentado afinidades Había comentado... Bueno, sí Distintos... Eso Si tienes una espada Pues a las cortes Si tienes una lanza Pues piercing A penetración Si tienes un martillo Es más Daño contundente 12-0 12-0 No va a acertar nada No va a acertar nada Envenenado Vale Estáis adivinando Lo que quiero hacer Tenía 12 de daño Pero 0% de acertar Aún así al fallar Le ha entrado igualmente el veneno Y si lo bugueo O me voy alejando de él Todo el rato Yo no tengo posibilidad De dañarle con mi... Con el arma que llevo equipada Quizá cambiándose Pero Si le daño con el veneno Messi Así que vamos a echarle un ojo al cofre Y en cuanto muera al cofre Sellado mágicamente Ok Recuerdos de crono Vale, pues nada Vamos a esperar Y aquí es cuando probablemente En el capítulo de YouTube Salga una Leneth Diciendo To my side My noble Ainheria A nobel O no sé qué pronunciar Y entonces sale Leneth Y dice Suscríbete Y tal Mientras esperamos al veneno Voy a poner recto Para no parecer tan gordo Que me acabo de ver Yo del futuro de Vita Vale, se murió Y yo creía que me iba a tirar El cofre que llevaba a la espalda Tenía que haber reventado el cofre Yo creía que iba a perder El contenido del cofre Si rompía el cofre Pero igual al matar al enemigo Sin romper el cofre Lo que he perdido es El cofre para siempre Seguirá mágicamente sellado Después de haber eliminado Al hijo de puta Sí Vale Cofre sellado mágicamente El cual no me voy a acordar Nunca de venir a abrirlo Cuando sepa cómo abrir Los cofres sellados mágicamente Y la cámara se mueve Con este botón Vale, entonces Yo digo que izquierda Es principal Así que vamos hacia adelante Primero Aunque sea Vamos a ir explorando Unas poquitas Habitaciones Y lo que avance Pues he avanzado Lo más que Ya los enemigos Van siendo Bueno, a este sí que le meto A los enemigos pobladores Parece que les meto con la belleza Envenenado Lo que voy a hacer ahora Es envenenar a los otros dos En cuanto salga de este combate Muy lento Voy a envenenar a los otros dos Y pues Se van sumando tics Mientras intento Hacer algo Demasiado rápido Y ahora me persigue el otro también Muy rápido Joder Estoy fallando el combo Me quedan 96 De vida tengo que meterle el veneno Joder Vale, nada Chamán Uno está envenenado Y el otro Dos están envenenados El pájaro debería morirse pronto Ah, me falta envenenar al otro No sé si antes Me gustaría Encargarme del pájaro Para que no Me meta daño Y ahora mi cura Mete 102 Que antes yo creo que no metía tanto No tengo rango al pájaro Así que voy a meterle El veneno a este ya directamente Joder Veneno Veneno, veneno, veneno Veneno Estoy fallando el Me muero Me muero Creo que va a ser más una Le he curado a él Estaba pulsando el E2 Le he curado a él Fuck Pues me muero Esto no es la primera vez que me pasa Lo bueno es que están todos envenenados Así que Lo compensaré con el veneno Eso Estoy metiendo Estoy curándome mucho más Estoy metiendo mucho más No tiene que haber sido crecimiento del arma Ha sido que al subir de nivel O sea, debía estar under level Y al subir a este nivel Han mejorado tanto mis estadísticas Que he pasado de No meter una mierda Ahí está A meter bastante más Raíz vera y ojo de Argon Durante un rato Verás las trampas en la habitación Esto es como un Este objeto está en Phantasy Star Online El trap vision El trap vision de Phantasy Star Online Hace exactamente lo mismo Me ha recordado el Phantasy Star Online Y raíz vera que disminuye el riesgo 25 Gasté un montón en el boss del dragón Me parece Así que me vienen Y en el En el Duen ese o como se llame Así que de puta madre Todo Vale, todo Ok, vamos a ver si Me encargo de esta gente Perfecto Muerto Si se había comido bastantes Sticks de veneno Espera Dropea Que dropea Lágrima y Drassil Stratus Drassil Para curar Parálisis Creo que Le he dado el triángulo No sé si lo he descartado Fuck Vale, 50 En el 68 Mierda Vale Siguiente golpe me muero Y está a punto de pegármelo Así que No me lo voy a jugar a Me debería quedarle mucho Ahí está Vale Me he tirado media hora Para tres enemigos Pero Son enemigos de De la Zona nueva Como que ha escalado El nivel de los enemigos Y Y aguantan más Y quitan muchísimo más Riesgo 3 PM Tope Riesgo 0 Para adentro Se está quedando El camino de izquierda Así que vamos a echar un ojo En cuanto vea esto Que tarda mucho en cargar Así que cinemática Ojo el Weaver Este es el del Prélogo Pero ya no tiene los ojos jodidos No me jodas que va a ser un combate contra vos ahora Ah, ok Fire Breath Ah, estoy prácticamente muerto con un Fire Breath Si pega igual que el dragón El Fire Breath No, mierda He cambiado de escena Sorre por eso Vale Ah Y ahora me he comido otro Fire Breath Por Lo de la escena Esta no cuenta, gente Esta no cuenta Ni siquiera ha intentado defenderme Ah Estaba muerto igualmente Ah Por lo del cambio de escena y demás No me ha dado tiempo a acercarme Hasta debajo de su cabeza Para no comerme dos Dos fueguitos Ah Y morirme Porque si te comes dos fueguitos Me quita 50, 50, 50 O sea, 55 veces Y tengo 250 de vida Así que había sobrevivido a dos Tengo que repetir Desde el principio de Stream Yay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!